Es importante que tu escritura incluya mayúsculas porque con ellas comunicas que has iniciado una nueva oración y también ayudas a tus lectores a que identifiquen un nombre propio entre el resto de las palabras que has incluido en tu redacción. Utilizar mayúsculas correctamente facilita la lectura, lo cual es algo que tú quieres porque aumenta la probabilidad de que las personas realmente lean tus comunicaciones, lo cual a su vez evita confusiones y malos entendidos y aumenta la productividad y eficiencia del equipo. Recuerda que ya sea en un entorno profesional o personal, no es un buen hábito dar por hecho que las personas van a leer tus escritos solo porque se los has enviado. Tu comunicación tiene mucha competencia para captar la atención de las personas. Por ejemplo, otras comunicaciones, el celular, el tiempo limitado de las personas para atender su propia agenda y otras distracciones, el cansancio físico, mental, preocupaciones de su propia vida y hábitos en general como de lectura, descanso, de alimentación, etc. Entonces, una escritura descuidada y pobre puede alejar a tus lectores todavía más y por el contrario, una clara y sencilla atraerlos, retenerlos y generar en ellos este deseo de querer regresar a tus nuevos escritos. La idea es que tengas una buena reputación en cuanto a la calidad de tu comunicación para que las personas tengan una buena actitud o interés de leer tus escritos, de atender tus presentaciones y de escuchar qué es lo que tienes que decir, por ejemplo, entre otras cosas. Ahora, regresando al tema de las mayúsculas, no es que éstas hagan milagros, en realidad son un elemento de muchos que suma para lograr una escritura efectiva. Una analogía que siempre me ha parecido interesante y que recuerdo cuando hablo de adquirir conocimiento en general es la siguiente. Imagínate que cae una gota de lluvia por aquí y algunas otras por allá. Al principio, cuando sólo ves una gota de lluvia en el suelo, pareciera que estás viendo algo inofensivo, sin importancia o irrelevante, porque esta gota de lluvia no tiene ningún impacto significativo para ti ni para ninguna persona. Ni siquiera te va a mojar y pues muy probablemente se va a evaporar en muy poco tiempo. Pero qué pasaría si después de que cayera esta gota comienzan a caer cientos de millones de gotas de agua más? Este conjunto de agua adoptaría un nombre distinto, como una tormenta, como lluvia, que sí podría mojarte e incluso podría desbordar presas o ríos o inundar ciudades enteras. Así sucede con el tema central de la conversación del día de hoy, que es tu escritura. Puedes pensar en las mayúsculas como una gota, pero otra gota distinta puede ser marcar tildes y otra gota distinta utilizar comas y otra gota distinta utilizar punto y coma o bien redactar una introducción efectiva. En tus escritos y otra gota distinta utilizar viñetas cuando lo consideres apropiado y otra gota marcar un punto final y abrir el signo de interrogación cuando formules una pregunta, por ejemplo, y otra gota distinta conocer el objetivo de tu escritura antes de enviarla y otra gota distinta conocer a tu audiencia, por ejemplo, qué tanto sabe ya tu audiencia del tema que quieres tratar con ella. Ya en conjunto estaríamos hablando no de letras mayúsculas, sino de una escritura efectiva, que es una habilidad que suma a tu profesionalismo y posicionamiento como líder. Comunicarte de manera efectiva y profesional importa. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, las organizaciones requieren priorizar su propia transformación digital, por ejemplo, para mantenerse competitivas y ágiles para responder de manera efectiva al cambio y que por ello las organizaciones aprecian a profesionales que saben cómo acercar a personas de distintas áreas para formar equipos de trabajo. Es decir, un liderazgo que trascienda su propia función para incluir personas distintas y poder colaborar con ellas, formar equipos diversos y que entre sus miembros haya una cercanía real para que juntos puedan construir un futuro exitoso para la organización. Porque esta transformación digital que mencioné es tan significativa que involucra a muchas áreas de una organización. Toqué este punto porque esencialmente de lo que está hablando el Foro Económico Mundial es de distintos conceptos como colaboración, agilidad, inclusión, administración del cambio, entre otros que a su vez requieren de una comunicación efectiva de tu parte para que puedan ser una realidad en dichas organizaciones y así lograr sus objetivos de transformación de negocio. Entonces, dicho lo anterior, en esta ocasión de tus habilidades de comunicación efectiva, nos estamos enfocando en tu escritura. Por ello, comparto contigo 10 consideraciones que a mí me han ayudado a utilizar las letras mayúsculas de manera profesional en áreas de comunicación corporativa y también de relaciones públicas. Número 1. Las letras mayúsculas se escriben con tilde. Por ejemplo, los premios Oscar, el ángel de la independencia. Incluso cuando toda la palabra está escrita en mayúsculas. Por ejemplo, atención. Número 2. Las mayúsculas sostenidas o escribir únicamente con mayúsculas es frecuente en el mundo digital. Por ejemplo, redes sociales, e-mails, sitios web, etc. Y se utilizan para captar la atención del lector, aunque utilizarlas de manera excesiva disminuye su efectividad. Además de que para algunas personas es complicado leer textos escritos únicamente en letras mayúsculas. Y esto no es tan conveniente porque con frecuencia las personas evitan lo difícil, demuestran resistencia a lo complicado. También en el mundo digital es común que las mayúsculas sostenidas puedan ser interpretadas como gritos por algunas personas, por lo que se sugiere utilizarlas con cuidado. Número 3. Escribe con mayúsculas después de los dos puntos para encabezar un email, una carta, un memo. Por ejemplo, en atención a recursos humanos, dos puntos y aparte, el motivo de este correo electrónico es para agradecer, etc. En este caso, la E de el motivo de este correo electrónico se escribe con mayúscula. Número 4. Para introducir una cita, escribe con mayúscula después de los dos puntos. Por ejemplo, la directora dijo, dos puntos, la campaña inicia en diciembre. La L de la campaña se escribe en mayúscula. Número 5. Después del signo de interrogación o exclamación de cierre, cuando es utilizado como punto y seguido, requiere que la siguiente palabra inicie con mayúscula. Por ejemplo, ¿cuándo llega el nuevo modelo a México? La fecha exacta tiene que ser comunicada el día de mañana. La L de la fecha exacta se escribe con mayúscula. Un ejemplo con signos de exclamación sería, ¡qué alegría! La nueva tienda en línea se ve maravillosa. La L de la nueva tienda en línea se escribe con mayúscula. Número 6. Ahora, si después del punto de cierre, ya sea de un signo de interrogación o exclamación, viene una coma y posteriormente el resto de la oración, continúas en minúsculas. Por ejemplo, ¿cuándo es la convención? Sucede que no me acuerdo. En este caso, inmediatamente después del punto de cierre del signo de interrogación, viene una coma, por lo que la palabra sucede se escribe en minúscula. Es igual cuando se trata de varias preguntas o exclamaciones separadas por una coma. Por ejemplo, ¿cómo se llama el conferencista? ¿A qué hora llega? ¿Ya sabe que su presentación es en el piso número 4? Las expresiones, ¿a qué hora llega? y ya sabe que su presentación es en el piso número 4, comienzan con minúscula. Y también se utiliza minúscula al inicio de las preguntas o exclamaciones que no iniciaron el enunciado y que aparecen después de una coma. Por ejemplo, ¿ya recibiste las nuevas fotografías? Después de Johnuel viene una coma, entonces la pregunta inicia con minúscula. Número 7. El nombre propio de los departamentos de una empresa se escribe en mayúscula. Por ejemplo, el equipo de finanzas tiene una nueva gerente. Finanzas se escribe con mayúscula. Si vas a escribir departamento de recursos humanos, la letra D también se escribe en mayúscula. En el caso de área de finanzas, A también se recomienda que se escriba con mayúscula, ya que departamento y área se consideran palabras relevantes del nombre propio de estas áreas en una organización. Y si más adelante en tu texto te vas a referir al departamento de recursos humanos, puedes escribir únicamente departamento con mayúscula y se va a dar por entendido que te refieres al de recursos humanos. Número 8. Los títulos y cargos normalmente se escriben con minúscula. Si te refieres a una persona en específico y no vas a escribir el nombre de la persona, puedes escribir el título en mayúscula, aunque no es obligatorio. Por ejemplo, de esta forma la directora anunció una nueva oficina en el país. Si el título aparece junto a un nombre propio, este se escribe en minúscula, por ejemplo, el presidente de México. Número 9. Los títulos de las diapositivas de tus presentaciones inician con mayúscula. El resto de las palabras se escriben con minúscula, a menos que el título incluya un nombre propio. Al facilitar la lectura del título de la diapositiva, tu audiencia puede enfocarse mejor en otros elementos de la presentación, como en lo que estás diciendo tú, por ejemplo. Número 10. Las efemérides se escriben con mayúscula. Día mundial del medio ambiente, Día internacional de la mujer, etc. Listo. Estas han sido 10 aplicaciones frecuentes de las mayúsculas en un contexto laboral. Es importante tener en mente que el mundo de las mayúsculas es muy amplio y que si bien hay muchas otras reglas más, se considera el contexto, el tipo de texto y la intención del escritor para poder tomar las decisiones más efectivas posibles. Por esto, se recomienda que seas consistente en cada texto. Es decir, si ya decidiste utilizar una regla ortográfica específica, solo utilices esa para mantener coherencia y uniformidad del escrito. Muchísimas gracias por acompañarme hasta este momento del video. Te invito a ver el otro que se publica aquí arriba sobre cómo hablar de manera profesional y elegante en el lugar de trabajo para que conozcas y explores otros contextos que con mucho gusto pongo a tu disposición. También te invito a que visites la liga que se encuentra en la descripción de este video o las ligas para que conozcas los recursos educativos que tengo para ti como una guía para comunicarte de manera profesional en el lugar de trabajo. Recuerda que este video también se encuentra disponible en formato de podcast, por si es un formato que te funciona mejor. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos y escuchamos muy pronto.